¡Hola, hola! ¡Menudo partido vamos a vivir hoy! ¡Prepárense porque en breves instantes vamos a disfrutar de este derbi ibérico del Mundial! ¡Se enfrentan España y Portugal! ¡Esto comienza! ¡Dale, Manolo! ¡Saludos desde Rusia! ¡Ni Badalaika, ni Bacalá, ni Matriuska, ni Caviar! ¡Hablemos de fútbol, Paco! ¡Hola, Manolo! ¡Hola a todos! ¡Así es! Y mira que es grande el fútbol. Bienvenidos a este partido de esta apasionante Copa del Mundo. Paco, el derbi ibérico está a punto de empezar. Este partido entre España y Portugal está generando mucho interés. Hay varios internacionales portugueses que juegan o han jugado en la liga española. Algunos como compañeros de club de los que hoy defienden la camiseta de España. Número 10, Mario. Y Número 7, Cristiano Ronaldo. ¡Dale, Navarro! ¡Des Somos Seguimos Paco aquí en directo en Sochi Qué pedazo de estadio encima a orillas del Mar Negro Un moderno coliseo junto al Estadio Olímpico de Turín Es el único que ha albergado partidos del Mundial Y de unos Juegos Olímpicos de Indierno a la vez Atención porque esos son los 11 elegidos para representar a Portugal hoy Paco y Ezequiel va a formar con un 4-4-2 Bastante defensivo con dos pivotes y blindando la portería Exacto, lo que hacen es arropar todavía más a la defensa Y reducir el riesgo de encajar goles Cosa que el míster quiere evitar hoy a toda costa Hay equipos que quieren el control del balón Y otros que prefieren que la tenga el rival No hay duda de que este es de los primeros Paco El eterno debate Manolo Fútbol de toque y posesión Frente a intensidad defensiva y contragolpe rápido Ese evitivo es el que todos queríamos oír Arranca el negocio González Y como promete este choque del Mundial hoy Vamos a ver Virguerías Ahí está Andrés Iniesta Tiago Alcántara Entrega de cabeza Andrés Iniesta Quiere el gol y dispara Gol, 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 gol Bueno Paco El primer gol llega cuando no habíamos acabado de sentarnos Sobre todo del que ha encajado el gol A ver cómo reaccionan Vaya golazo Paco Sí, no todos son capaces de imprimir ese efecto al balón El balón se pone en juego, recuerden Por ahora va ganando el equipo español Andrés Silva Adrián Silva Atención, que hay peligro en las botas de los jugadores lusos Atención, que chuta a Cristiano Gol, 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 gol Sin duda un gol para enmarcar Visto y no visto, se ha durado muy poco la alegría del gol Lo que tiene dormirse en los laureles El portero estará enfadado consigo mismo La ha tocado, pero no ha podido sacarla Un gol que sube al marcador El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción Tras este gol vuelven las tablas al marcador Por empate a uno Cada vez que veo a Sergio Ramos jugando contra Portugal Me acordaré de aquel penalti a Lopanenka Paquito, que camero Qué narices tiene, hombre Sí, mal olor Le pega hacia puerta Andrés Silva Esto huele a peligro Vamos a ver cómo acaba el contraataque Guerreiro Adrián Silva Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones Chuta el bicho Balón al poste Baja la pelota al tapete Pero cuidado que hay todavía mucho espacio No se metiene y sigue regateando Buscando la área enemiga Busquets Carvajal Parece que la roja está enfilada hacia... Busca el hueco para chutar Adrián Silva Si lo ven tan claro como yo se van a lanzar a la contra Balón para Iniesta Falla el pase y lo recupera el rival Adrián Silva Retrocede Cristiano unos metros Cristiano Ronaldo se interna Andrés Silva ¡Qué difícil era! ¡Y qué bien la ha parado! La jugada acaba pronto y toca volver a presionar Andrés Silva ¡Allá va! Nada de guardameta Mira ni se inmuta Lejísimo Se nota que se ha posicionado para colocarla Pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar Tiago Pepe Adrián Silva El cuero controlado y en los pies de Ronaldo que avanza Atención que el pase es robado Cristiano El colegiado señala penalti El árbitro no lo ha dudado Penalti y amarilla para el futbolista Estoy totalmente de acuerdo con el colegiado Manolo ¿Qué quieres que te diga? Gol, 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 gol Como cabía esperar, ha marcado el penalti. Cristiano Ronaldo es un auténtico seguro desde los 11 metros. Le hemos visto fallar muy poquito. El partido cuesta arriba para España. Diogo. Los españoles arrancan como un tiro a la portería contraria. No es el sitio ideal para cometer una falta. El libre directo se estrella en esa muralla humana. Saque de esquina para España. ¡Vamos España! ¡Magnífico saque! Respiren tranquilos, que no ha pasado nada. ¡Sergio Ramos! ¡Gol! 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 Iba muy flojito, pero acaba entrando. Luceó flojito a Galón Manolo, pero entró. Cuarto que sube igual al marcador. ¡Gran remate de cabeza! Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva. El partido está siendo tremendamente disputado y prueba de ello. Es el marcador que de nuevo vuelve a estar igualado. ¡Guerreiro! Jugada de Portugal en ataque. ¡Lanza portería! Sin peligro, está claro que no ha pegado bien al balón. Está con ganas de dar guerra. ¡Cómo presiona este equipo, Paco, en campo contrario! ¡Avanza hacia la meta contraria! ¡Sin encomendarse a nadie! ¡Allá va con ganas de comerse al rival! ¡El balón queda suelto! ¡David Silva! ¡Esto huele a peligro! ¡Vamos a ver cómo acaba el contraataque! ¡Diego, Diego, 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 Diego Tosta! ¡Hay córner a favor de La Roja! ¡Hay que marcar como sea! ¡Diego, Diego, 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 Diego! ¡Saca el córner, Diego! ¡Diego, Diego, 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 Diego! ¡El rebate de cabezas en marcha alto! ¡Qué poco ha faltado para que acabe la red! ¡El gesto técnico era muy bueno, pero le ha faltado dirección, Manolo! ¡Disco! Ya hemos disfrutado de los primeros 45 minutos de estas dos selecciones en el Mundial y seguimos con empate en el marcador Nadie quiere perder el primer partido, Manolo Veremos si la cosa cambia ahora, porque de momento tenemos el alma en vilo Arranca la segunda parte de este encuentro entre selecciones ¡Vamos, que nos vamos, Paco! El Mundial tiene algo especial, Manolo Seguro que nos esperan 45 minutos cargados de emoción ¡Cristiano Ronaldo se interna! Pierden el balón a la primera Balón para Silva ¡Uy, uy, uy! Me juego lo que quieran ¡A que va a montar la contra! David Silva Centro directo al área ¡El pase es interceptado! ¡Posesión de Portugal buscando peligro! ¡No intenta! ¡Pega en el larguero! ¡Les dura poquito la pelota! ¡Bosqued con el balón! ¡Veo todo a favor para que se monte el contraataque! El defensa roba la pelota en la zona de peligro Brazos al frente del colegiado que da ventaja para Portugal Andrés Silva La selección portuguesa pone cerca a la portería rival ¡Qué bien se la devuelve! ¡Carvajal! ¡Vaya jugada! Podría ser peligrosa ¡Adrien Silva! ¡Bosqued! ¡Ay, Busqued! ¡Está inspiradísimo! ¡Busca el gol y no hay quien le pare! ¡Bernardo Silva! ¡Balanzado hacia el rival! ¡Sus intenciones son claras! ¡Y le pega puerta! ¡El tiro queda en nada tras el desvío! ¡Diego Costa! ¡Se abren las opciones para la contra! ¡Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear! ¡El equipo de Portugal debe sacar partido al espacio creado en la banda! ¡Bernardo Silva! ¡Llega el balón! ¡Pero no puede controlarlo! ¡Tiago! ¡Balón para Iniesta! ¡Está buscando apoyo! ¡Tiago Alcántara! ¡Busqued! ¡Andrés Iniesta! ¡Van a por él! ¡Quieren hacer el 2 para 1! ¡Interesante jugador solitario! ¡Puede ser peligrosa! ¡Y dispara! ¡El portero la detiene! ¡Ha sido su segundo gol, Manolo! ¡Vemos al juego! ¡Retiramos al vestuario! ¡Y está claro! ¡Puede marcharse la tifrecho! ¡Ha jugado muy bien! ¡Ha demostrado que en estos momentos está a un nivel muy alto! ¡Una de las piezas claves del equipo, Manolo! ¡Corner bien sacado! ¡Para Asensio! ¡Pique con el esférico! ¡Qué gran entrada! ¡Ha recuperado la pelota! ¡Hoy está en estado de gracia! ¡Todos sus pases llegan a su destino! ¡Atento González que el equipo se lanza al contraataque! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Entramos en los últimos 10 minutos de partido! ¡Las campeones de Europa juegan el cuero! ¡El balón cambia de dueño! ¡Tiago! ¡Busquet! ¡Ahora con este partido tiene un ritmo impresionante! ¡Qué máquina los jugadores! ¡No te lo parece! ¡Es que de verdad! ¡Tiro Asensio! ¡Rechaza del portero! ¡Bernardo Silva! ¡Andrés Silva! ¡La ocasión está ahí! ¡La pone en la zona del segundo palo! ¡Uf! ¡Ese despeje no ha sido nada bueno! Apenas estamos viendo diferencia en el campo y estos últimos minutos prometen ser emocionantes ¡Asensio! ¡Aquí tienen la última oportunidad para ganar el partido! ¡Si meten ahora matarán a los rivales! ¡Dos minutos extra de juego señala el cuarto árbitro! ¡Dos minutos! A mí me parece poco, pero en dos minutos se pueden hacer muchas cosas El árbitro señala el final del partido que los dos equipos acaban en tabla Me parece, Paco, que no ha habido un equipo superior a otro ¡Sí, Manolo! Este partido ha estado muy disputado en ambas partes Mira, Paco, hay jugadores que hay que hablar de ellos sí o sí cuando juegan bien y cuando juegan mal Uno de ellos es el bicho, Cristiano Ronaldo Ha marcado dos goles y aunque el equipo no ha podido pasar del empate el ha estado muy bien ¡ neutro! Chicos de los demás Tampai dos goles y Hearts I gave you all I owe And put you on this golden throne But I'm a little stronger now You cast in on my promises You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Found myself in my regrets I've become a little It blows, our hearts, it blows Your love, it blows, our hearts, it blows